Recompensas, eh. Bueno, yo creo que nos vamos a volver locos con tantas misiones. Que acá hay otro, la caviara de Mondstadt. Un momento, creo que esto era una misión, la de Hertha. Mierda, ya no puedo leer la misión. Bueno, la habré mostrado antes. ¿Me necesitas para algo? Soy Hertha, la capitana de la sexta compañía de los caviaros de Favonius. Disculpa por no saludarte antes, pero estaba bastante ocupada. No obstante, oído a los otros caviaros a hablar de tus hazañas. ¿Cuál es tu trabajo exactamente? Mi trabajo bueno, me encargo de contratar servicios de transporte, gestionar nuestros suministros y recursos y dejarlo todo registrado. Es decir, me encargo de la logística. Bueno, supongo que estás al corriente de la situación de Mondstadt, desde que el gran maestro se llevó consigo gran parte de los caviaros. Siempre nos falta personal. Por otro lado, he comprobado que tenemos excedente en nuestro inventario, así que estoy más que dispuesto a ofrecerte algo a cambio en tu ayuda. Pero la ciudad está en una situación complicada. Necesitamos a alguien con experiencia para asegurarnos de que las cosas se hagan bien. Si quieres y quieres que puedes hacerlo, tu ayuda será más que bienvenida. Si de paso, también les quitarás un peso de encima a la gran maestra intendente. Ya he ordenado las tareas disponibles para ti. Aquí tienes los detalles. Bien. Bueno, de exploración nos pueden dar también reputación. De las misiones de Mondstadt, de momento son las que hemos hecho. Las de Arconte. Bien, nivel de reputación ha aumentado. Y aquí tenemos esta recompensa. Una receta. Estofado de carne y manzana del norte. Instrucciones. Roca de resonancia de Nemoculus. ¿Vale? Para encontrar a Nemoculus. Así que esto está bastante bien, la verdad. Y de momento hasta ahí. ¿Qué piensas? Si quieres que puedes encargarte de estas tareas, no dudes en hacerlas. Si puedes completarlas todas, los ciudadanos confiarán más en ti y podrás hacer trabajos más importantes. Cuanto más importantes sean las tareas, más caballeros querrán compensarte y mejor te pagarán. Después de todo, aunque eres el caballero honorario, tal vez los ciudadanos aún te conozcan bien. Si quieres ganarte su confianza, debes interactuar más con ellos. Eso es todo lo que puedo contarte. Tú decide las tareas que quieres aceptar. Vale, no... No era una misión, ¿no? Porque no he visto yo... Ah, sí, la caballera de Mondstadt. Vale, pues ahí estaba la misión superada.